Continúas viendo Reactiva Bolivia Irene Monani, bordado es, bordado central Yo cuando tenía 12 años, pero como propietaria más o menos 22 años Yo desde mis 12 años he trabajado así como trabajadora en donde un bordador He aprendido y la idea ha sido de mi persona, independizarme y trabajar personalmente Para poder ser buena, no es el trabajo difícil de trabajar Era bien pues hace 22 años la cliente venía Te alquilaban, hay ratos venían hasta de zapatos, por ejemplo traían frutas en canastas Carneado ovejas, así te esperaban antes Ahora ya no, ahora hay que rogarse, ya nosotros tenemos que rogarse, ya ha cambiado mucho El material todito no está aquí, siempre está exportado, pero nosotros compramos como en bolsita por kilo, así pero nosotros realizamos ya el trabajo, el diseño sacamos como quiere el cliente ya Especialidad yo estoy con el ropa de moreno, traje este HH, super HH, o sea todo de danza pesada El material era más original, era más pesado, por eso también el traje también era pesado, era antes pesado, ahora no porque están llegando algo simple pero también como desechable, digamos el material ya llega como desechable y con el sol ya se despinta así Pero los más antes no ponen las piedras, no, ese era permanente, aunque eran viejitos pero se mantenían como no era así El traje de moreno está ya el cuerpo, la cola ya está, aquí es su chabetera, nos falta acabar con, con guatito y todo Esto es la manga, es la manga que falta acabar, me falta plastificar todo eso Esta es la manga que va a ser el piso con micrófono y va a venir en este, la idea por ejemplo, estoy haciendo una víbora aquí, la manga, aquí va a ir, ahí, más o menos, y donde va a ir es donde la cabeza te va a ir, más o menos, ahí, ahí, más o menos, ya acaba ya la víbora Esto es el último stop ya que hay que entrar por ahí. Lo bueno que es de qué beneficio se saca de ahí es que es con una vetrina, por ejemplo, un contrato ya viene de otros lados, digamos, de Argentina. Así puedes decir, ¿a qué comparsa has entrado? Acá es una vetrina, esto también se abre. Ese es el beneficio, digamos. Antes de la pandemia, pues, hacíamos. Nosotros, por ejemplo, comparsa, no damos comparsa, pero damos bloques. Siempre de 50, de 30, así. Pero ahora no es así, pues, porque ahora está de 10, digamos, están bailando unos 6, así, 4, así nomás. Yo, mi persona, por ejemplo, estábamos luchando también, pues, para que se reactive todo porque estaba en el directorio. Entonces, en eso, en ahí estaba yo, pero ha habido otros que se han ido al campo, así. Pero unos dos, tres tiendas nos hemos quedado aquí. Estamos dando, yo, por ejemplo, dos bloquecitos estoy dando y eso no más, pues, o sea, el trabajo no es siempre ya como antes. Ha bajado harto el trabajo. Pero yo creo que tenemos las esperanzas que se vaya a activar al año, todo también tanto tiempo sin trabajar. Yo creo que los pasantes también deben estar lo mismo también. Ahorita estamos haciendo parte de la manga. El lugar de la manga para allá. Eso es lo que le estoy adornando ya. Para llenarlo con las lentejuelas. Estoy dejando la lentejuela con perla. Yo, yo diseño. Me gusta, digamos, una víbora, que es el traje, por eso es que le estoy poniendo una víbora. Y aquí estamos mostrando las chuelitas antiguas con botas nuevas. Son las chuelitas que realizo también. Y el traje del billet, que son livianitos. Hay otros que quieren, no pesados, ¿no? Entonces, ¿qué se llama billet? Traje de billet, eso no. Sin cartón, eso no. Estamos teniendo para guías también. Lo están llevando. Es los últimos que hemos sacado para entrar los días. Bueno, invitarle a los clientes que pasen por el taller de bordado central. Que queda en la... De la Venuseros subiendo dos cuadras en la esquina calle Nataniel Aguirre, en la Los Andes. Y lo estamos esperando. Es 715-06-713. Es mi persona, es doña Irene. Todo desde la morenada de danza pesada. Estamos con morenos, achaches, superachaches, vizé, chuelitas antiguas que estamos realizando. Estás viendo Reactiva Bolivia.